¡Ay! ¡Yache! Me acabo de dar una reventa Bien buena con un hoyo Hasta el cambio se salio ¡Y madre! ¡Qué clase reventa me acabo de dar! ¡Ugh! Estamos por aguas buenas Ya hemos subido Así 2.500 pies ¡Ugh! ¡Contra me di duro! Cosas son las que pasan En ciclismo Te caes y te levantas Te da más duro ¡Conchu! ¡Ugh! ¡Viva! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!